hola amigos te saludo nuevamente de tu amigo el planero y la y estamos aquí en la ciudad de chihuahua vamos a hacer una entrega de 5 minutos dentro de la ciudad y llevamos este camión con el skin de marinela es el Kingwood T680 y vamos a intentar ese es el VTEN vamos a intentar estacionarlo también, a ver, vámonos, ya hemos activado el segmento de cabeza para ver a todos lados y este para ser un poquito más realista la experiencia de conducción los que todavía no tienen este juego descarguen, se los recomiendo, valen mucho la pena así que ya tenemos nuestra palanca y volante Logitech y el shifter de 18 velocidades tenemos un doble remolte del tren y le pusimos que activamos para que podamos estacionar de reversa también y ahorita lo vamos a intentar, acompáñenme no se, no se lo van a no se lo pueden perder está bueno vamos a ver la manera de estacionarnos que es diferente tiene su chiste este espero que un poquito de paciencia porque no es fácil tiene todo tienes hay que practicar estuve practicando un poquito pero ya me me animé a aventarme el video para que por eso estamos aquí en cortito para no tardarnos y dedicar un poquito más de tiempo a la estacionada en doble remolte pero bitren que es como si trajeramos el dolly en H mantente la izquierda muy bien no el dolly en A como normalmente ese es más tiene el más complicado la cuestión de para reversarla pero ahorita vamos a practicar con con el con el con el bitren continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda y vamos a meternos aquí a la brava porque es en el retorno o un mexicano no sabe si o déjame pasar a todos estos changos o me pena a ver vamos a meter a la brava a ver a ver a ver a ver ya man ganaron los pasos ya ganaron los pasos hay mucha fila pero hay el punto que está atrás tengo que aguantar tantito vamos a ver a ver si se mueven que están aquí adelante Acá sí ya se movió Vamos a quitarle otra vez Ahí, papi Ándale, ándale, tío Salve un instantito para no golpear De atrás Vamos al que pegan por no golpear ese campo de allá Vamos a subir por la derecha, muy cuidado Que no va que pegue, que no va que pegue allá atrás Vamos muy desconfiado Bien corto vamos Está muy lento, está dentro de la misma ciudad de Chihuahua El estado grande Vamos a ver No tan complicado Va a ser la estacionada Ya La camisita marinela Y vamos a Vamos a Esperen está Cuidado, cuidado aquí A ver esto dice Vaya recto A ver se va por aquí El lado no viene El lado de Chihuahua un poco Vámonos Vámonos Vean, está el de barritas, marinelas Vámonos Vamos por dentro De nuestra Vámonos 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 Ven Que bonito se ve en esta parte de Chihuahua Pensando Vámonos 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 No pasarnos Ya en el siguiente semáforo vamos a salir ya a la derecha Vamos a este lado pegadito aquí a la... en este carril porque vamos a salir en el otro... Ahí está Arriba vamos, allá una subidita vamos a... Hasta aquí llegamos, ahí alto Hay que respetar los señalamientos de tránsito siempre Es muy importante eso Muy importante eso Traemos aquí nuestra... Nuestro... Mechelin Aquí está, un poquito Mechelin Y la señorita es Mechelin también porque es el último fan pack de Mechelin que se descargamos Ya le pusimos nuestras llantas de Mechelin al... Al trap Que empie de acabele ya Sol a ver, muchas veces sebe... Sebe el primero... Polio más rápido ya... En la tropa del rato... vamos salida de esta empresa de proveedores, no sale ninguno vamos amigos veamos el seguimiento de cabeza activado vamos a conectarlo de acá, del otro lado vámonos, vámonos acá está el alto, así que, ahorita perdamos la internacional la ciencia de pedículos Si no, no llegamos Estamos cerca del sitio, así que no te desesperes Mientras le mando saludos, mi amigo está checando que Tengo gente que ha estado viendo desde España, Chile, Colombia Bueno, saludos a todos esos que han estado viendo mis videos Espero que más gente se suscriba Aquí vamos a entrar a la derecha Si va a estar medio complicado, no está sonando, pero De eso se trata, la vida Nada fácil de en esta vida Después, la izquierda Vamos a abrirme un poquito más para... no sé, espero... La derecha pone aquí para... para que asignemos donde nos vamos a parquear Aquí es donde se acaba Si, vamos a... lo bueno, viene lo bueno Estacional de reversa And, de después... Vamos a checar... es en esa área que está ahí Pero de reversa Vamos a abrirme un poquito por este lado Quisiste estarle siempre por donde... No es que... Chao Puedes ir a la zona de... y 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 entonces nada más es cuestión de mantener las llantas derechitas aquí están las líneas de arriba y aquí coincidió con el tracionamiento entonces no vamos a tener tanto problema vamos a ver si es cierto y 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